en esta vida siempre. Así que gracias, los amo mucho, gracias por estar aquí, gracias. Hola, les cuento que, después de que muchos se preguntan qué pasó con el anillo que Nodal le regaló a Belinda, la cantante por primera vez se deja ver con uno idéntico, ¿será él mismo? Por lo que en breves del espectáculo te contamos, Belinda sigue usando el anillo que le dio Nodal, así la captaron en Tampico. La ruptura amorosa entre los cantantes Belinda y Christian Nodal sigue sonando en las redes sociales, y es que a pesar de que han pasado más de un año, hay algunos detalles que no han sido aclarados por parte de los famosos, y uno de ellos es que fue el anillo con el que Nodal le pidió matrimonio a Belinda, aunque la naturalizada mexicana se ha mantenido callada, recientemente volvió a dar de qué hablar al ser captada con una sortija idéntica a la que le dio su ex prometido, durante la feria de Tampico en donde ofreció un gran concierto. A su llegada a la ciudad, un grupo de fans la estaban esperando, pero uno de ellos fue listo ya que paró a la princesa del pop por un hermoso cuadro en donde la dibujó a ella y a su abuela, por este motivo Belinda se detuvo para saludarlos. Pero al recibir el cuadro fue en donde muchos notaron que en su dedo carga una costosa sortija, aunque cabe señalar que el aro del anillo que le dio Nodal es de plata, y el que carga ahora es de oro, pero el diamante y el tamaño es el mismo. Por esta razón los internautas señalan que después de estos meses, la actriz vuelve a darle uso a esta preciosa joya. ¿Pero tú qué opinas? Escribe tu respuesta en los comentarios.